Hay una justicia divina, no es necesario que los seres humanos querramos hacer justicia por nuestras manos, fue así, ahora va a ver, no lo voy a dejar, le voy a destruir la vida, que no vea la guagua, que... Hay una justicia divina, si ustedes creen que ese ser humano que pasó por sus vidas les hizo daño, tranquilas, hay una justicia divina que se encargará de juzgar y si es necesario, y mandar un karma para esa persona, nosotros tenemos que sentirnos orgullosas de haber hecho lo correcto, nada más, esa es nuestra única misión en esta vida, aprender y mejorar.